Estos son otros reportes. En su mayoría son de riesgos. Seger. Creí que ya no te seguiría amando. Me equivoqué. ¿El señor Nedim se quedará a cenar? ¿Trabajarán hasta tarde? Pues no lo sé. Yaman no dijo nada. Te extraño. Yo también. ¿Para quién es el café? Es para Yaman, para que no se sienta tan cansado.